En la XXII Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria, celebrada recientemente vía plataforma digital, el equipo representativo de Baja California Sur se ubicó en el cuarto lugar con un total de ocho medallas, informó el delegado de la organización en la entidad, Juan Manuel Geraldo Hernández. Expresó que es uno de los principales objetivos de este tipo de competencias es promover el estudio de las matemáticas en forma creativa, apartándose del método de memorización y mecanización, porque se busca desarrollar el razonamiento y la imaginación de los jóvenes. Los objetivos de la Olimpiada es promover las matemáticas en los jóvenes, aunque a la par es desarrollar otras competencias, porque no solamente se trabaja lo que es matemáticas, se trabaja lo que es la comprensión lectora, se trabaja lo que es la producción de textos, entonces la finalidad es que ellos se desarrollen de manera integral y esto mismo le sirve de beneficio en otras áreas, porque desarrollan otras habilidades, la idea también es promover en ellos el trabajo en equipo, que puedan apoyar a sus compañeros y que esto que aprenden aquí dentro de las Olimpiadas de Matemáticas lo lleven al aula, lo compartan con otros compañeros y que también ellos desarrollen la capacidad de apoyar a sus compañeros en el lenguaje adecuado para que ellos lo comprendan, entonces es un desarrollo integral de ellos. Geraldo Hernández señaló que obtuvieron Presea de Oro, Nelly Sofía Palma Barbosa y Erick Zaid Navaflores, ambos de nivel primaria. Las medallas de plata fueron para Fernanda Jimena Villanueva Infante de primaria y en secundaria Alonso Baeza Quevedo, Luis Sergio González Cruz y Juan Luis Manrique Sequera conquistaron bronce, Rebeca Rangel de primaria y Andrés Noel García Méndez de secundaria.